Ser sanos, bellos y en forma es un deber para todos. Os lo dice Mónica Spork, que os propone el primer vibromasajeador profesional para resolver todos los problemas de artrosis, lumbago, columna vertebral. Burbujeando todos los músculos del centro de la espalda, se contribuye a mejorar el porte y a obtener un gran beneficio para la artritis cervical. En la cintura y muslos veremos reducirse y desaparecer el enemigo número uno, la grasa y la celulitis, desintegrarse por la potente acción del vibromasajeador. Unida al enérgico efecto de las 18 hemisferas que operan directamente sobre la zona. Para acabar con los pies, gracias a esta alfombrilla vibrante con efecto relajante y tonificante en todo el cuerpo. Para estar siempre en forma, no son necesarios tiempo y gimnasio. Basta telefonar, pero rápido.